Durante la misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, agradeció a los católicos haber mantenido un comportamiento adecuado durante los templos en esta festividad a la Virgen. Dijo que esto evitará contagios de COVID-19, por lo que pidió que la misma prudencia se mantenga durante las posadas y las fiestas de fin de año, entre ellas la Navidad. Les suplico, en casita, las posaditas, solo la familia que vive en casa. Pidan posadas, recen el rosario, canten villancicos, pero solo la familia que vive en casa, sin invitados, sin el resto de la familia. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida, estamos viviendo momentos difíciles, cuidemos la salud y la vida de nuestras familias.